¿Estás bien? Romita. ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Me vas a dar respiración boca a boca? ¿Querés? No. Me cansaron. Me cansaron. Me buscan, me van a encontrar. No, no quiero, no necesito. Me tengo que ir a entrenar yo. A ver si nos entrenemos. Casi te desmayás, monita. Vamos a comer algo, después entrenás. No quiero comer nada. Ahora vamos a ir a comer las medialunas más ricas del mundo y después te llevo a entrenarlo a donde vos quieras. Usted me quiere ver gordo, ¿no? Mirá, caminá, pero me voy a enojar, 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 ¿eh? ¿Me quiere comer a fin de año usted? ¿Cómo te extrañaba? ¿Cómo te extrañaba? Estáis andando mejor vos, ¿eh? Sí, sí, tú. Valía la pena este tiempito. Un par de clases. Un par de clases. Estuve practicando. Escuchame una cosa. Tele, ¿tú bien? Tranqui. Tranqui porque me pongo loca, ¿sabés? Perdón, ¿cómo son las mujeres? ¿Cómo son de loca, de atravesada? No las entiendo. Primero porque es un pendejo, otra porque es un experto en algo. ¿Qué onda? ¿Qué te gusta? No tenés por qué refregarme en la jeta que tuviste hasta ayer con otra. ¿Entendés? ¡Oa! Está celosa. No. Está celosa. No. Está celosa. Nada que ver. Tu caso es la mía. ¿Tu caso es la mía? ¿Estás apurada? Voy a estar apurada. Por favor. Me preocupa que haya muchos más locos que enfermeros. ¿No habrá presupuesto? No. No. Qué espectáculo lamentable. Sí. ¿Qué le habrá pasado a este pibe? Era autor de televisión. Ah. Pero fíjate vos que cuando nosotros ingresamos en un ámbito como este... Ah, perdón. Permítame. Le quería hablar de este paciente, ¿no te parece? Sí. Sí. Dóblele la dosis si es tan amable. Y si es posible en Dovenosa que vaya directo por... A todos. Una vuelta para todos. Vamos para acá. Vení. Quédeme con más en deporte. Mirá. Mirá. Es Beatriz. Sí. Vení, vení, vení. Está un poquito empastilladita o me parece... Sí, pero en cualquier momento se le pasa el efecto y se la agarra con nosotros. Eso es lo que tengo miedo. Quedémonos acá y a pesar de los locos vamos a arreglar algún plan con el que podamos desarrollar. ¡Holi! Ah, pero mirá quién está. Reina de la belleza. Reina de Villafroy. Bombones. Sí, sí, sí. Y flores. No, no, no. Qué ricas están. ¿Qué hora es? La hora del amor. Siempre espero ansiosa la llegada de mi doctor corazón. Tillita. 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 Sí, sí, sí. Ahora sé que estamos todos. ¿Qué me decís vos? No falta nadie. Poné los videos. Bueno, ya sabés. No, no, no. Ya te vas, no. Me dejes. No, bueno, pero me tengo que ir a trabajar, mi reina Colipa. Nos vemos mañana, a la misma hora. Y por el mismo Vaticanal. ¿No te olvidas de algo? Sí, 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 sí. Ven. Sí. Una pastillita para Bea. Otra para Julio. Ahí está. Y otra para Agosto. Qué loca que está. No, 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 no. Bueno, nos vemos, mi reina Colipa. Nos vemos mañana. No, hasta que nos casemos. Bueno. No, no, no. Suélteme, ratas inmundas. Vamos. Te extrañábamos y decidimos hacerte una visita. Ajá. Sí, pero la sesión se acaba de terminar. Me largas ya. ¿Qué pasa? No estás en condiciones de poner ninguna condición. Y menos con nosotros. No, y mucho menos porque estás intimando con una interna, lo cual se lleva de patadas con la ética médica. No, perdón. La loca del diván es mi gran amor. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Qué flor de profesional que sos. Siempre dije que eras el mejor. ¿No lo dijimos? Siempre, siempre. Lo que necesitamos ahora son los servicios de toma. Sí. ¿Cuánto costaría? En emolumentos, por supuesto. Poner en libertad a la enajenada, a la insana. Bueno, cuando se trata del amor, el precio del dinero es otro, ¿no? Es en euros. Coros. Lógicamente. Ay, tenía razón cuando hablaba de la medialuna. Estoy hecha una muñeca pepona. ¿Comiste 16? ¿16? ¿Te sentís un poco mejor? Gracias por traerme, Martín. Acuérdese que mañana no voy a laburar, ¿eh? Sí, tenés la pelea. Ajá. Sabés que no me acostumbro, ¿no? ¿A qué? Ah, que te peguen. Sali, ¿a quién le van a pegar? ¿Usted por qué no sabe quién es la monita de la boca? Va a venir a verme. ¿Vos querés? A mí me encantaría. Me daría mucha seguridad que usted estuviera ahí sentado en la platea. Mañana mismo voy a estar ahí entonces. ¿En serio? Eso sí. ¿Qué? Llego a ver que te ponen una mano encima. ¿Qué? ¿Qué? Martín Quisada sube arriba del ring y sale un revuelo. ¡Sale! ¡Sale! ¿Que te la bancás? ¿Cómo? Cuando quiera, donde quiera. No, está bien. Bueno. ¿A la mañana? Sí. ¿Qué? Tengo frío. ¿Quiere que lo abrase? El saco. Podría haberlo evitado, ¿no? Me deja que los puestas, ¿sí? Ya. Hasta mañana, monita. ¡Toma! ¡Toma! Me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, me voy a hacer pipí, papá. ¡Ahora yo! Todavía estoy chiquito y me tienen que sudar. Me voy a hacer pipí, papá. ¡Ay, me asustaste! Marta, te le di. ¿Qué pasa? No, 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 con tu corazón, por favor. No, 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 con tu corazón, por favor. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? ¿Para un poco? ¡Sortame! ¿Qué están haciendo? ¡Pero por Dios! ¡Cantando para el fin de semana mientras que a mí me humillan y me humillan y me humillan! La maldición ya fue. Tranquilizarte. Tranquila, con tu vestido ya lo quemamos, ¿no sabes? Ay, por favor. Corre, loco. Fuimos a lo de Marte, agarramos un par de pelos del cepillo re asqueroso. Fuimos a lo de Chamán y lo pusimos todo como en un fogón. Nos sentamos así, pionitas cruzadas. ¡Ay, tuvo genial! Cantamos una que sabíamos todo, fue re lindo. Ana, la de Cantillo me mató, ¿eh? ¡Sí! ¡No, cabrón, cabrón, cabrón! ¡No, no, no, no! Déjame, déjame matarla. Te lo pido, por favor. La mató. Es un minuto. ¿Vos no tendrías que estar en otro lado? Sí, pasa que faltó la de Química y, bueno, hubo obra libre. En realidad, no... No estuvo de obra libre. Te peor en el auto. Martín, no se ponga. Es un pego. Se calienta como una paga. A usted le pasó, le paga. Nos vemos mañana. Sí. Buenas tardes. ¡Tapel! Acuérdese lo que me prometió, que mañana va a venir a la pelea. Nos vemos mañana. Chao. ¡Toruca! ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Canta! Y vos, que sos como el perro de la hortelana, no comas ni dejas comas. ¡Sale! Como te quiero, rubio, ¿eh? Yo lo quiero. Por favor, no se agredan. ¿Cómo? Me hablan de casamiento. Están acá festejando. ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cómo querés que me casen? Si cada vez que yo entro lo agarro a Martín apretándosela a la mono. Siempre, los cacho siempre. A ver, para, para. Ah, Corto, para. ¿Qué? ¿Cómo me estás diciendo que Martu te va a dejar para casarse con la mono es un capo? Es como que re open mind. Traeme un revólver. No, no, para, para. Traeme algo. Te estoy a punto de matar. No, no, para, 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 para. Esa es la estúpida. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la boda? Sí se va a hacer la boda. ¿Y entonces qué te pones tan loca? Me pongo loca porque los veo a los dos y los quiero matar. Porque nos envidías, por eso. Sí, llama al chamán. Llamaste chamán, amigo, ¿qué tenés? Preguntale, preguntale, no sé, qué es lo que tengo que hacer para sacármela, pero definitivamente, para siempre, a la mono no la hay que lo ver más. Harto me tenés, ¿sabés? Harto. Y al chamán, ¿le podés decir que David le manda un besote? Ok. David y Quesada, sí. Pará. ¿Qué haces? Tengo memoria auditiva. Hola. ¿Anibal? Lalo. Esperame un toque. Tomá, decísle vos. Decísle vos. Hola. ¿Cómo se llama? Aníbal. Oye, Aníbal. Escuchame, soy Constanza, cliente de acá de... Sí, de Lalo. Sí. ¿Y mono, fuiste al hospital? Sí. ¿Y le diste sangre? No, mejor no me diga, porque me da impresión. Sí, Kike, le di sangre a mi mamá. ¿Y qué dijo cuando se enteró que fuiste vos? Yo doné la sangre y me fui. No se enteró ni se va a enterar. Nunca se va a enterar. ¿Está claro? Pero le salvaste la vida. ¿Qué problema del tema, Kike? ¿Le salvaste la vida, mono? No sé si le salvé la vida. No me importa. ¿Qué no te va a importar, mentirosa? Si vos sos buena, aunque te lo proponga, vas a seguir siendo buena. No sos mala conmigo. ¿Y qué? ¿Me dejás descansar para mañana? Tengo que terminar el bolso y dormir. ¿Está bien o querés repasar la táctica de la pelea de mañana? No, ya sé lo que tengo que hacer mañana. Mirá que Imelda pega duro, ¿eh? ¿Yo qué me pego duro? ¿Querés probar? ¿Uno? ¿Querés probar? Ya probaste un montón de veces conmigo. Bueno, andá. Escuchame una cosa. Si querés voy al hospital, averiguo cómo está tu mamá para que duerme. Kike, buenas noches. Te llamo...